András es un demonio con el cargo de Gran Márquez de los Infiernos. Está al mando de 30 legiones de demonios. Es representado con cabeza u ojos de búho y cuerpo desnudo de ángel alado. Cabalga sobre un lobo negro y no obstante suele aparecer portando un sable desenvainado. Es un amante de la violencia y la justicia vengativa. Se dice que es el protector de los asesinos. Tiene el instinto asesino muy agudizado y una sed de sangre casi infinita. Su voz es suave y atrayente, al igual que su aspecto físico, pero es letal, ya que solo desea matar a sus enemigos y estos pueden ser incluso sus mismos pares demoníacos, ya que solo conoce la lealtad hacia sí mismo. Disfruta engañando, mintiendo y confundiendo a sus víctimas. Además, es un maestro en el arte de evadir respuestas y son sacar detalles. No tardan a averiguar los puntos débiles de los demás, ya que es un buen conversador y tiene la capacidad de ser muy agradable cuando finge interés. Se distingue en la batalla por su gran facilidad para asesinar a sus enemigos, ya que en el manejo de la espada es muy diestro. Es extremadamente cruel y por algo en el infierno es conocido como el cazador de hombres, pues los odia y desea exterminarlos a todos. Odia las plantas, los animales y todo lo que signifique la obra de Dios. Es desconfiado y obsesivo, pues cuando algo entra en su mente no sale de allí hasta conseguirlo. Dentro del caos que se desató cuando Lucifer tomó el poder en la tierra, András, tuvo un papel importante, ya que llevaba años generando discordias y sembrando la malevolencia para que germinara a su tiempo. Pues él, es uno de los responsables de los actos de violencia y de la guerra. Él es llamado por los líderes militares que conocen la ciencia de la oscuridad. Tal es su poder destructivo que detrás de cada guerra o violencia sin sentido, él está satisfaciéndose con el número de muertes. ¡Gracias!